La revista Mundo Tuerca y Mundo Tracks son la mejor guía de información sobre el sector automotriz, deporte y mucho más. Encuéntrala todos los meses en Wong, Metro, Grifos Primax, Repsol, Liberia Z, Crisol, principales kioscos y en el interior del país. Mundo Tuerca y Mundo Tracks, kilómetros adelante en información. Hola amigos de Mundo Tuerca, hoy estamos en la presentación de la nueva Cherokee 2014, que creemos que va a dar mucho calor en el mercado peruano en el corto plazo. La nueva Cherokee es la nueva versión de la marca Jeep, tiene un diseño muy retador, es el diseño progresivo de la marca, tiene una nueva máscara mucho más moderna. Si bien estamos en la versión Trailhawk, que es la versión más capaz 4x4, podrán ver en toda la línea que el nuevo faro se repite, este faro diurno LED, que le da una imagen mucho más moderna, el faro normal y el neblinero. La máscara se mantiene con las siete rejillas típicas ahí, pero sin embargo tiene este doblez que la hace mucho más moderna. La versión Trailhawk no tiene el faldón, lo cual le mejora el ángulo de ataque para poder hacer un poco más de off-road. Pero básicamente este producto lo que está haciendo es innovar el segmento mediano, con un producto muy sofisticado, lleno de accesorios de confort y de seguridad. Como le expliqué hace poco, tiene más de 70 nuevos elementos de seguridad activa y de confort, lo cual en muchos casos son únicos en su categoría. Como por ejemplo, el tablero que se puede regular de manera automática por el cliente, es decir, es programable. Tenemos la pantalla de 8.2 pulgadas, en la cual se regula todo el tema de audio, video. La conectividad es muy importante en el tema de Jeep. Tenemos entrada para tarjeta SD, tenemos entrada de puerto USB, auxiliar, etc. También tenemos que la segunda fila es regulable en el tema de desplazamiento horizontal. Tenemos la opción de encendido remoto. Si bien el nuevo motor, 3.2 litros V6, de un poco más de 280 caballos de potencia, llama la atención por su bajo consumo de combustible, la nueva caja de cambios de 9 velocidades automática, que también es única en el mercado en su categoría. Como podrás ver, este auto está lleno de cosas nuevas que le darán que hablar hoy en día en el mercado peruano. Queremos invitar a todos los amigos de Mundo Tuerca para que vayan a toda la red que tenemos a nivel nacional. Tenemos la nueva Jeep Zero que tiene tres versiones, Longitude, Limited y Trailhawk, y todas ellas están disponibles para hacer pruebas de manejo. Estamos seguros que les va a encantar. Es un producto totalmente nuevo. Queremos que más gente crea o se acerque a la marca Jeep buscando algo innovador. Estamos seguros que acá lo van a encontrar. Las revistas Mundo Tuerca y Mundo Tracks son la mejor guía de información sobre el sector automotriz, deporte y mucho más. Encuéntrala todos los meses en WON, Metro, Grifos Primax, Repsol, Liberia Zeta, Crisol, principales kioscos y en el interior del país. Mundo Tuerca y Mundo Tracks, kilómetros adelante en información. Mundo Tuerca. Gracias por ver el video.